Yo pensé que tu papá se iba a alegrar cuando le comenté lo de Irapuato, pero pasó todo lo contrario. Lo que pasa es que no se quiere quedar solo. Quiere tener cerca su nieto. Estoy agotada. Me voy a dormir. ¿Vienes? Al rato. Quiero trabajar algo aquí en la computadora. ¿Sí? ¿Vienes? Elena, ya sé lo que te hizo Ernesto. Por favor, perdóname por haber pensado mal de ti, ¿sí? ¿Cómo supiste? Tu mamá me contó todo y bendita sea porque lo hizo para que yo no pensara mal de ti. Lo hice por ti y por Nico, y perdóname si te lastimé, pero no pude permitir que te quitaran a Nicolás. Sé que por eso te casaste con Gina, perdón. Y por favor, no dudes de mí, Elena. ¿Cómo está toda la situación con tu papá? Mal. Ernesto ya armó todo para que pareciera que mi papá cometió fraude contra la empresa. Lo debió haber planeado muy bien. No sabes cómo lo odio. Afortunadamente, ya está todo listo para que me divorcie. No sabes cómo quisiera estar a tu lado en estos momentos tan complicados. Ay, yo daría mi vida por tenerte conmigo. Te tengo que colgar. Te amo. Yo también. ¿Con quién no la vas? Con mi mamá. Quiere que vaya a ayudarle, que no tiene agua caliente. Algo le pasó a su calentador. Ajá. ¿Y tu papá o Samuel no pueden ir a ayudarla? No lo sé. Por algo me pido ayuda a mí, ¿no? No sé. ¿Te acompaño? No, no, no. A ver, para que... No me tardo. ¿Mamá? Hijo. Hablé con Elena, mamá. ¿Sí? Sí. Me ama. Todavía me ama, a pesar de todo. Siempre lo supe. Y más ahora que sabe que no le fallaste. ¿No sabe lo que sentí al escuchar su voz? Sentí que regresé a la vida cuando escuché decirme que no me he olvidado. Sí, ya lo sé. Pero desgraciadamente tu situación ya no es la misma. Sí, yo lo sé. Porque todo tiene que ser así a destiempo. Me siento muy desdichado. El bebé que viene en camino te va a traer muchas alegrías. Sí, pero sin Elena y sin Nico. Así se dieron las cosas y ya no se puede hacer nada. Y aunque Gina no sea santo de mi devoción, estás casado con ella. Ya lo sé. Por cierto, me llamó para avisar que venías. ¿Tú se lo pediste? No, está checando nada más. Está muy insegura. Y cómo no, si sabe que no la amo. Yo no puedo fingir que la quiero, mamá. Tú me conoces. Te dije que ibas a cometer un gran error casándote con ella. Ya, ni me digas. Hijo, estás aquí. Ay, papá. ¿Qué pasó? Ya me contó tu mamá. Que le dijo a la señora Elena por qué te casaste con Gina. Tenía que saberlo. Eso no cambia las cosas. Está casado con Gina. Ya ni me digas. Hijo, qué bueno que llegas. ¿Tienes noticias de Horacio? No. Su abogado se está haciendo cargo. Seguramente le estará tramitando una fianza, pero esta noche tendrá que dormir en el reclusorio. Al parecer, Ernesto armó todo muy bien porque las pruebas que presentó para acusarlo son contundentes. Es un imbécil. Disculpen, pero me voy a acostar. Estoy agotado. Descansa, hermano. Yo también ya me voy. Va y por acá. Va. Descanse. Tú también. Buenas noches, hijo. Armándico. Ten con cuidado. Sí. En cuanto a lo de la señora Elena, espero que no le metas ideas en la cabeza a Pedro. Otra vez con tu cantaleta. Dijiste que querías algo ligero de cenar, ¿no? Pues hay calabacitas con arroz. Si quieres, te lo calientas, ¿eh? Sí. Le escribió a Elena. Y ella le llamó. Se siguen viendo. Ernesto debería de matar a Elena. No, Pedro. Mi amor, no te sentí anoche. Ni ahorita que te levantaste. No, estabas dormida. Me hubieras despertado. Me gusta amanecer y encontrarte al lado mío. No lo exageres. Estaba en el baño. No entiendes que te necesito. Gracias por querernos, mi vida. Porque aunque sé que estás conmigo por el bebé, sé que me estás empezando a querer un poquito a mí también. ¿O me equivoco? No te equivocas. Gracias. Gracias. No me falles nunca. Por favor, no lo podría resistir, ¿sí? Ay, perdóname, el tráfico está muy duro. No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ha sabido algo? El licenciado Abreu ya está con Horacio. Ya se pagó la fianza y ojalá que ya lo deje insalado. Ay, ahí vienen, ahí vienen. Ay, amor. Gracias a Dios, ya te dejaron salir. Amor. Ay, papá, cuánto lo siento. Yo soy la culpable de todo lo que te está pasando. No, no digas eso, por favor, ¿sí? Tú no tienes la culpa de haberte casado con un imbécil como Ernesto. Sí, porque si yo no hubiera promovido lo del divorcio, nada de esto estaría pasando. No, no digas eso. No puedes seguir viviendo bajo el mismo techo con ese imbécil. Yo me voy a la oficina para empezar a revisar los documentos. Ya tengo citados a los del departamento fiscal. Por favor, envíemelos a mí también al mail, ¿sí? Quisiera acotejarlo con los archivos que tengo en la oficina, por favor. No, claro que sí. Va a ser de gran ayuda, además. Nosotros nos vemos en la oficina para la cita del divorcio. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por todo. No tienes nada que agradecer. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. También tengo que contarte algo de lo que me acabo de enterar, papá. Ernesto obligó a Pedro a casarse con Gina para quitarme a Nicolás. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿toda la cadena es por su obsesión de no dejarte? Sí, así es. Y por eso digo que tú también saliste perjudicado por mi culpa. No, 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 no. Tú has actuado como debe ser. Y el que va a pagar por todas las que ha hecho es él. Te lo prometo. Vámonos de aquí ya, por favor, ya. Ah, por favor, vámonos, te ayudo. Sí, gracias, amor. Vamos. ¿Qué quieres? A ver si sabes algo de Ernesto. No, no tengo la menor idea. Y no me vuelvas a marcar. Pedro puede llegar en cualquier momento. ¡Persiónalo, entonces! Ese infeliz me tiene que dar el dinero o hablo. Y sabes que a ti te llevo por delante. Pedro. Elena. Sé que no debí venir. Ya sé que es una imprudencia que yo esté aquí, pero... Aquí te doy la vida, sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos... Te amo, te amo, pero... Un minuto sin un bombero, ¿sí? Por favor, solo uno. Te he extrañado tanto. ¿No te imaginas cuánto? ¿Yo a ti? No me hagan nada. Por favor, quiero el dinero para alargarle y desaparecer y ya. Yo no tengo nada que hacer aquí. Vea cómo quedé. Por ingresín. Mis amigos no tardan en regresar. Yo voy a tardar menos. No, 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 no. No me mate. No voy a hablar. Se lo juro, ya no me den nada. Pero déjeme vivir. No tardan en venir mis amigos. Váyase, por favor. Te voy a dar una oportunidad. Desapareces. Te largas. No quiero volver a saber de ti. Contesta, imbécil. Estás lisiado, no mudo. Sí, señor. Te recuperes, Jimmy. Sé que te dije que no te iba a volver a ver. Pero no me pude resistir. No sé cómo voy a vivir sin ti, Pedro. Yo quisiera poder ofrecerte mi amor de otra manera, Elena. Libre, sin escondernos, pero... Pero no, yo no te estoy pidiendo nada. Nada. ¿Sabes qué es lo que me tranquiliza cuando estamos separados? ¿Por qué? Porque tienes un pedacito de mí. Te vives con él y te son felices juntos. ¿El hijo? ¿Tu hijo? No, no, no. Nuestro. Nuestro hijo. Está muy enojado conmigo por lo del divorcio. Ernesto está aprovechando eso para ponerlo en contra mía. Lo está manipulando. Me lo confió en Nicolás. Es un niño inteligente y estoy convencido que va a terminar entendiendo. Estoy segura que sí. Pero ahorita está muy enojado conmigo. Ya cuando estemos lejos de Ernesto le voy a explicar todo. Y estoy segura que va a entender. ¿Con quién se quedó ahora? Con Irene. Ella siempre me ayuda. Me alegra que tus hermanas estén contigo. Ya me tengo que ir. Es lo que te vayas. Porque amores tan profundos nos obligan A entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Bésame de nuevo. Quiero impregnarme de ti Porque esta es la última vez que te veo Te amé En ti encuentro sentido Dirección y lugar Si te pasa a mí me pasa Tus abrazos son mi casa Pienso en ti cuando vuelvo a pensar Porque nada me consuela ¿Qué haces aquí? Elena me encargó que me quedara con Nico. Ya se durmió. ¿A dónde fue? No sé. Dijo que tenía algo que hacer. No me mientas. Te estoy diciendo la verdad. Tampoco es que me doy cuenta de todo lo que hace. Pues tendrías que haberlo averiguado. Me choca cuando me tratas como si fuera tu recadera. Yo te trato como me da la gana. ¿Sigues enojado porque te reclamé Por lo que hiciste con mi papá? A ver, a ver, a ver. Yo no hice otra cosa más que exigir lo que es mío. Yo no voy a permitir que nadie me robe. Nadie. Bueno, ya, ya. Tranquilo. Eso quedó aclarado. De aquí. Ahorita no. ¿Vas a firmar el divorcio? No, no lo vas a hacer. ¿Le dijiste que había ido a verme con Pedro? No, ¿cómo crees? ¿Lo viste? Sí, no sé si hice bien. No sabes qué difícil fue a despedirme de él. Pedro está casado y va a tener un hijo. Pero se casó con Gina presionado por Ernesto para que tú no perdieras a Nico. Sí, pero tiene una responsabilidad con esa mujer. Y antes no hay nada que yo pueda hacer. No, no pienses en el futuro. Lo que importa es que tú te divorcies de Ernesto y ya luego verás qué pasa con Pedro. Este coche, por ejemplo, se restauró por... Buenos días. Buenos días, papá. ¿Qué estabas viendo? Este, un video de peces. Ah, bueno. Pues ya dejé sus visitas y se los va a hacer tarde para llegar a la escuela. ¿Cómo te fue anoche con tu tía Irene? Bien. Me dijo que no es tan malo que se divorjen. ¿Eso te dijo? Sí, que si mi mamá y tú no soñaban bien, no tienen por qué vivir juntos. ¿A qué tu tía? Como ella no está casada, no sabe que lo mejor es que la familia nunca se separe. Nunca. ¿Y Nicolás? Ya viene. Trini, ¿nos dejas un momento a solas, por favor? Sí, señora. Te voy a pedir de favor que después de la reunión que tengamos con los abogados te vayas de la casa. ¿No habíamos quedado en eso? Me ibas a dar un tiempo para buscar en dónde vivir. Después de lo que le hiciste a mi papá, yo no sé cómo tienes cara para seguir en esta casa. No, perdón, perdón, perdón. Yo no he hecho más que defender mis intereses. Sea lo que sea, quiero que te vayas. Quiero que me dejes en paz. Necesito hacer mi vida con Nicolás lejos de ti. Tú no vas a prohibirme ver a mi hijo. Lo verás con el abogado. Pero yo no te quiero volver a ver. Tú no tienes corazón, ¿sabes? Nico es lo único, lo más importante para mí. Y tú nos quieres separar. Ay, por favor, no te vengas a ser la víctima conmigo porque no te queda, Ernesto. Yo no quiero que se vaya a mi papá. No, mi amor, yo tampoco quiero. No te vayas, no te vayas, no quiero. Ay, mi amor, yo no soy el que se quiere ir. Ya. Mamá. Basta, Ernesto, basta. Mi amor, tienes que entender que esto es lo mejor para los tres. Con el tiempo vas a entender. Que no, bájame. ¿Ves lo que haces? Esto es tu obra, tu creación. Ven a la oficina. Sí, sí, es mi firma y está en varios documentos. No pudo haber falsificado todos. Son demasiados. Seguramente me descuidé y los firmé sin leer el contenido. Obviamente yo no te los voy a firmar. Entonces, pues, debió de haber sido Maricruz. ¿Tú crees que esté coludida con Ernesto? No, no creo, pero lo voy a averiguar. Hay que encontrar. A ver quién le ayudó con todo esto. Esto es obra de un profesional, alguien que se dedica a las finanzas, a contabilidad, no sé. Me voy a encargar de averiguarlo. ¿Cómo? Voy a revisar la computadora de Ernesto. ¿Mañana vas a ir a la oficina? Sí, por supuesto. Yo no tengo nada que ocultar. Tengo la conciencia bien tranquila. Y yo voy a estar a tu lado siempre. Ay, gracias por estar conmigo. No sé qué harías en ti. Mira. Ya saben, recuérdenos que rujan los motores. Run, run. ¿Estabas viendo un video de Pedro? Sí. ¿Y qué dice? Que se va a presentar en otro concurso de tuning. Ah, ¿y te gustaría ir a verlo? Sí. Muy bien, pues, yo te voy a llevar, mi amor, te lo prometo. No, mi amor, no me hagas eso. Tú no eres así, ¿eh? Sé que estás enojado por todas las cosas que te dijo tu papá, pero no todas son verdad. Yo te amo, mi amor, por sobre todas las cosas. Tú eres la persona más importante para mí. ¿Qué te parece si hoy en vez de ir a la escuela nos vamos a pasear por ahí tú y yo? No, no quiero. Llámame a la escuela. Maricruz nos va a ayudar. Va a revisar la agenda y la computadora de Ernesto. ¿Por qué suspendiste la reunión con el ingeniero Gutiérrez? Porque no voy a tener ninguna reunión con nadie hasta que no se aclare el supuesto fraude en el que tú me involucraste. No tienes derecho... No, por supuesto que sí. Soy el dueño mayoritario de la empresa y por lo mismo no voy a hacer ningún compromiso mientras dure esta situación. Pedí una auditoría para llegar al fondo de lo que inventaste. ¿Estás loco, hombre? ¿Vamos a perder millones de pesos? No me importa. No pienso generar un peso más mientras corra el riesgo de que tú me despojes. Si se hunde la empresa, nos hundimos los dos. Bueno. Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás de malas? Sí, muy. ¿Y sabes qué? En este momento hablando contigo me voy a poner peor. ¿Qué tienes que andarle diciendo a Nico que es bueno que nos divorciamos su mamá y yo? Porque es la verdad. ¿Qué haces al lado de una mujer que no te ama? Yo no necesito tus consejos. ¿Y sabes qué? Tampoco te necesito. Se acabó. Hasta aquí llegamos. ¿Qué te pasa? Nada. Cuéntame. ¿Ya sabes que puedes confiar en mí? ¡Que no me pasa nada! Bueno, si es otra vez por ese tupo, vale la pena. No quiero hablar. ¿A dónde vas? Necesito aire. Ernesto, por favor, no me puedes dejar, me muero sin ti, por favor. ¿Qué te pasa? Es que no puedo vivir sin ti. Siempre te he amado. E incluso antes de que conocidas a mi hermana. No quiero que sigas con alguien que no te ama. Yo estoy aquí. Yo te puedo amar como tú te mereces. ¿Tú no te das cuenta que me hartas? Digo, perdóname, pero es que no. Digo, ¿cómo, bebé, pues si me dejas? Le voy a decir a todos que somos amantes. Mira. Vamos a hablar. Ven, vamos a hablar. Ándale, espera. Tranquila. Tienes razón. O el futuro ni para él ni para mí, ¿de acuerdo? Pero no voy a retirarme derrotado. ¿Y qué vas a hacer? Ella va a pagar por todo lo que me ha hecho. Después de eso me busco una mujer que me ame. Compadela, que yo sea todo para ella. ¿Me entiendes? Así que... ¿Tú sabrás? Elena. Elena, llegaste antes de la hora. Siéntate. Sí, no quería encontrarme con tráfico y que se me hiciera tarde. Pues está muy bien. Sirve que platicamos del asunto de tu papá. Hace rato hablé con él y me dijo que efectivamente es su firma la que aparece en los documentos, que los debe haber firmado sin darse cuenta. ¿Y qué se puede hacer con eso? Por lo pronto una auditoría para ver si en realidad falta ese dinero y en dónde está. Bueno, ¿y Ernesto ya está enterado de la auditoría? Sí. Bueno, va a venir furioso. Ni modo. Ahí tienes el documento que les mandé. Lo tienen en su poder desde la semana pasada y hasta este momento no han presentado ninguna ofreción. Sí, está muy bien. yo lo único que quiero es la custodia de Nicolás y que me deje la casa donde vivimos. Bueno, si se firma hoy mañana me presento con el juez y en unos 15 días que eres una mujer libre. Gracias. ¿Ya se tardaron, ¿no, Craig? El licenciado Villalobos está en la línea. Gracias. Abogado, ¿qué pasó? Ya tenía que haber llegado hace media hora. Lo siento mucho, pero en vista de los últimos acontecimientos entre el padre de la señora Elena y mi cliente, el señor Rioja, cambió de opinión en cuanto a las peticiones de la señora para otorgarle el divorcio. ¿Qué? Ya no está dispuesto a darle la custodia de su hijo Nicolás ni a dejarle la casa en la que vive. A ver, que me deje sin casa si quiere, pero Nico, no se puede ir con él, no se lo voy a dejar. Sí, Elena, sí. A ver, a ver, Elena, mira, perdón, ¿sabes que aunque seas la madre por tu conducta amoral y adictiva no tienes ningún derecho a quedarte con la guardia y custodia de nuestro hijo? Sabes perfectamente que eso es falso, Ernesto. Eso tú lo inventaste igual que inventaste el fraude del que estás acusando a mi papá por... A ver, Elena, a ver, interpongan lo que quieran. Nos vemos en tribunales. A ver, ya, tranquilízate. No, 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 es que no lo puedo creer, es un infeliz. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que tenemos que hacer. No se puede atrever a quitarme a Nicolás. Es mi hijo, no puede ser tan infel... No puede ser. Lo tenía todo bien planeado, no pensaba venir a la junta. ¿Qué pasó? ¿Ya estás con Nicolás? No, la maestra me dijo que Ernesto vino a recogerlo antes de la hora de la salida. No, 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 me lo va a quitar. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se presentó a la cita con los abogados y se quiere quedar con Nicolás? No, no se lo voy a permitir. A ver. No, licenciado, luego el marco, luego el marco. Elena, Elena, pero calma. ¿Sí, Elena? Ernesto me la volvió a hacer. No llegó a la cita con el abogado y recogió a Nicolás antes de tiempo en la escuela. Me lo quiere quitar, estoy segura que me lo quiere quitar. No se lo vamos a permitir, ¿eh? ¿Dónde estás, amor? Voy para mi casa a buscar a Nicolás. Allá te veo. No sé qué le hayas dicho a Jimmy, pero te puedes olvidar de él. Se va a ir a Estados Unidos con su mamá. ¿Qué oyes? ¿Un mensaje? ¿Es chistoso? No, ¿por qué? Porque te reíste. Bueno, es un asunto de trabajo, pero tienes razón, me puso muy contento. ¿Me puedo ir a mi cuarto? No, mi amor, todavía no. Mira, quiero que estés aquí cuando mamá venga, ¿sí? Ella va a venir por ti, estoy seguro. Quiere llevarte a vivir con su nueva pareja. Yo no me quiero ir con ese señor. Sí, lo sé. Y no te preocupes porque no lo voy a permitir. Te voy a decir algo, mi amor. Mira. Todo lo que voy a hacer es por tu bien y el de tu mamá. Ella... Ella no está pensando con claridad estar deslumbrada por ese hombre. Tienes que confiar en mí. ¿De acuerdo? Sí. ¿La señora Elena Villaseñor de Rioja? Sí, soy yo. Aquí pasó algo. Tenemos una orden de restricción en su contra. No puede acercarse a su hijo. Pero está loco. No me pueden hacer esto. Es mejor que se retire. A ver, esto es un error. Mi hijo está en manos de un psicópata. Por favor, me tienen que ayudar. Me tienen que dejar pasar. Lo siento. No puede pasar. Pero, ¿qué está pasando? ¡Infelice que estás adentro! ¡Ernesto, da la cara! ¡Por favor! ¡Nicolas! ¡Me amor, sal! Tranquilo, mi amor. Voy a salir a hablar con mamá. Tú tranquilo. ¿Sí? Aquí me esperas. ¡No me puedes prohibir a mi hijo, Ernesto! ¡Ernesto! ¡Ernesto, sal de ahí! ¡Es un infeliz! ¡Sal! ¡Dame la cara! ¡Cálmate, cálmate! O sea, si no podemos hablar nada, por favor. Esto no te ayuda en nada. Dame a mi hijo. Yo no tengo nada que hablar contigo. No, eso no va a pasar. Nico está perfectamente bien conmigo. Y discúlpame, tú no eres apta para estar con él. ¿Tú sí? ¿Quién sabe qué le metiste en la cabeza a mi hijo? ¡Ay! ¡No sé por qué lo tienes en contra mía! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Por favor, ven conmigo, mi amor. ¡Ven conmigo! No, 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 no. ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Quiero ir con mi mamá! No, mi amor, no. No, en eso no quedamos. ¡No me importa! ¡Quiero ir con ella! ¡Suelta a mi hijo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Que no escuchara el niño! ¡Que me quiero con tu mamá! ¡Por favor! ¡Mi amor, por favor! ¡Ven! ¡Me quiero ir con mi mamá! ¡No, mi amor! Y no lo voy a permitir. ¿Sabes por qué? Porque tu madre te va a llevar a vivir con Pedro. Él es el hombre del que se enamoró. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No lo escuches, mi amor! ¡Por favor, no lo escuches! ¡Cállate! Pedro es tu padre biológico. El padre que te abandonó. Mi amor, por favor. Por favor, déjame explicarte. Mi amor, por favor, déjame explicarte. ¡Yuyut, vete de aquí! No te quiero ver. ¡Mi amor! ¿Qué le dijiste? Yo solamente le dije la verdad. ¡Basta! Y ya interpuse la demanda por la custodia de mi hijo. Me voy a quedar con Elsa. Y tú no puedes acercarte a menos de 100 metros. ¡Eres un infeliz! ¡Te vas a arrepentir! Como guste, su oficial, llévensela, por favor. ¡Véntela! ¡La está lastimando, por favor! ¡Suélteme, suélteme! ¡No se la puede llevar! ¡Es un error! ¡No se comprometa! ¡Síveselo a él! ¡Es un psicópata, por Dios! No se comprometa. Y nos lo vamos a llevar también. ¿A dónde se la va a llevar? A la alcaldía de Tralpan. ¡Por favor, me lo va a quitar! Tranquila, tranquila, tranquila. Me lo va a quitar. Allá te veo. Sí, sí. Allá te alcanzo. Sí, sí. Tranquilo, mi amor. Lamentablemente es cierto. Yo jamás hubiera querido que apareciera en tu vida. Pero por tu enfermedad, tuvimos que encontrarlo. Él no quería donarte de su médula. Tuve que forzarlo. Y bueno, ahí fue cuando puso los ojos en tu mami. Todo eso de que te quería como amigo y que daba la vida por ti es falso. A él solamente le interesaba conquistar a tu mami. Y tu mamita linda, pues, cayó. Dejó de quererme. Se veían escondidas. Gozaban para, pues, para verse, para estar cerca. ¿Sabes quién es la señora que te encontraste en el parque? La que te regaló las gorras. Es la madre de Pedro. Querían que la conocieras a la fuerza. No quiero nada más. Vete. Es injusto que detengan a la señora Elena Díaz, señor. Ella ama a su hijo por sobre todas las cosas y jamás le haría daño. Lo siento mucho, pero la orden de restricción es perfectamente legal. Y el reporte de los oficiales me da elementos suficientes para detenerlo. Sí, a ver, yo entiendo esa parte. Pero lo que no dice ni la orden ni el reporte es la verdadera situación de todo esto. Nicolás, el hijo de la señora Elena, es adoptivo. Yo soy el padre biológico. Yo no sabía que había tenido un hijo hasta que me contactaron porque Nico tenía leucemia y tenían que hacerle un trasplante de médula. Y, bueno, aunque me cautivó desde el primer momento, yo siempre supe que él tenía una familia, que él era feliz con ellos, y por lo mismo yo nunca pretendía interponerme con ellos. Lo que sí se me escapó de las manos es que iba a conocer a Elena. Mi hijo, créame que no pudo tener mejor madre que ella. Yo me fui enamorando poco a poco por su gran corazón, porque es una gran mujer y porque... Pues yo veía cómo amaba a Nicolás. Empezamos, sí, a vernos como amigos, como confidentes. Y sí, eso dio paso a que nos enamoráramos. Ella le pidió el divorcio, él se lo negó, y no solo eso, también él sembró droga para hacerla parecer adicta y quitarle a Nicolás. Y en eso se sustenta la orden de restricción y la demanda que interpuso para quedarse con la custodia del niño. Y como Elena se mantiene firme con la idea de divorciarse, pues se armó todo lo que usted ya sabe. Eso fue lo que pasó. Ahora comprende por qué es injusto que la tenga detenida. Hablé con la gente del MP, le conté todo lo que ha pasado, toda la verdad. Quiere hablar contigo. ¿Y tú crees que me deje salir? Esto es una pesadilla, Pedro. Espero que sí, mi amor. ¿Y, Nicolás? ¿Sabes algo de él? No, pero no vamos a permitir que se quede Ernesto con él. Gracias por estar conmigo. Gracias. Vamos. Tengo el orden de llevarla a declarar. Tranquila. Tomando en cuenta todo lo que me contó el señor Garrido y que usted ratifica, por mi propio criterio, he decidido no tornar su caso al juez. Eso quiere decir que me deja ir. Sí, pero la orden de restricción sigue vigente, así que le recomiendo que la cumpla. Infringirla le puede causar más problemas. Sí, señora. Firme aquí, por favor. Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es el licenciado Abrego. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Dónde está Elena? ¿Sabes algo? Sí, hablé con la gente del MP. Estoy esperando a que la liven. ¿Qué pasó? Ernesto presentó una orden de restricción para que no pueda acercarse a Nico. Los agentes la detuvieron al intentar entre las zucas. No, no puede ser. Hija. Hija, venga. Ernesto me quitó a Nico, papá. Me lo quitó. Vamos a hacer todo para que lo recupere, amor. Tranquila. Pedro habló con la MP. Gracias a él estoy libre. Gracias, 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 gracias. No, que agradece. Voy a seguir ayudando en todo lo que se necesite. Nico tiene que regresar con Elena. Y no me importa si tengo que ir a partirle la cara a ese desgraciado, lo voy a hacer. Yo creo que mejor nos moderamos, nos calmamos. No hagamos algo que pueda jugar en contra. Tenemos que ser tan astutos como ha sido Ernesto. Vámonos con calma. ¿Y cómo me voy a calmar? ¿Mi hijo está con ese desgraciado? ¿Lo tiene convencido que no soy una buena mamá? Tranquila, Elena. No le va a hacer nada. Nico es su mejor carta, así que no la va a echar a perder. Por eso lo fue trabajando tan bien. Es cosa de tiempo para que Nico se dé cuenta de cuál es la verdad. Eso espero. Ven, mi amor, ven. Vámonos, vamos, vamos. Fui una tonta, papá. Ya, tranquila. Por no dañar a Nicolás, jamás le hablé mal de Ernesto. En cambio, él no se tocó el corazón para inventarle no sé cuántas cosas en contra mía. Ya, tranquila, tranquila. Licenciado, ¿se puede hacer algo para defendernos de la demanda? Sí, claro, podemos apelar. Pero si la sustentó en lo mismo de la vez pasada, que Elena está incapacitada para ser madre porque es una adicta, es difícil que ganemos. Bueno, pero la vez pasada no se pudo comprobar que fue él quien se la daba. Tal vez si demostramos que Ernesto solamente está usando Nicolás para entorpecer el divorcio, bueno, tal vez podemos lograr algo, ¿no, licenciado? Él me lo dijo. Yo puedo declarar en su contra. Sería su palabra contra la de él. Y como usted tiene un interés particular en la relación, fácilmente lo va a rebatir. Yo soy capaz hasta de regresar con él con tal de que no me quite ni cuenta. No, no, eso no es opción. Sería hacer lo que él quiere. Y no voy a permitir que vuelvas a vivir con ese imbécil nunca más en la vida. Ay, ¿entonces qué me queda, papá? Sé fuerte, mi amor, espera. Ernesto no te va a vencer. Pero ni siquiera tengo dónde vivir, ¿qué voy a hacer? Ay, por favor, no, no digas eso. Tienes mi casa, te puedes ir conmigo o te puedes ir con tu mamá, tranquila. Ven. Muchas gracias, papá. Voy por el coche. ¿Me acompañas? Me acompaño. Permiso. Tienes que comer. No quiero. Pero sabes que no te puedo dar tus medicinas si no comes. No quiero comer. Oye, no estés triste. Vas a ver que tus papás se van a arreglar. La gente grande a veces tiene problemas, pero luego se compone. Mi mamá no quiere a mi papá, ni a mí tampoco. Ay, ni digas eso. ¿Cómo eres? Y tu mamá te quiere mucho. ¿Qué pasa? Ay, no quiere comer, señor. No te preocupes, Trini, yo me encargo. Bueno, está bien. Mi amor, si no te gusta la comida que te hizo Trini, podemos ir a comer a otra parte, donde tú quieras. No. Entiendo que estés molesto, pero debes comer. No quiero, no tengo a mí. Nicolás. Por tanto, preocuparnos para prepararlo, para que ese imbécil se lo deje así de golpe. ¿Quién sabe qué estará pensando Nico de nosotros? Bueno, imagínate lo peor, pero no importa. Siempre esa es la verdad. Yo no quiero separarme de ti. Ni yo, pero ya sabemos cómo están las cosas. ¿Vas a estar bien? Sí. Te voy a estar llamando, ¿sí? Por favor. ¡Listo! Vamos. Yo me despido. Muchas gracias por todo. Si no hubiera sido por ti, no sé qué hubiera sido. No, no, no te agradeces. Elena tiene razón. Permíteme darte las gracias de verdad. Siempre te has portado como un caballero con gran nobleza, con mi hija y con mi nieta. Bueno, es lo menos que podía hacer. Eh, cualquier cosa que necesiten, me llaman, ¿sí? Con mucho gusto, gracias. Hasta luego. Chao. Estos son correos usuales, casi todos de proveedores. A ver, a ver, alto, ahí, ahí, ahí. Recibí documentos con la firma. ¿Quién lo envía? Adolfo Novoa. ¿Lo conoces? No, para nada. ¿A qué documento se referirá? Ni idea, pero bueno, puede hacer algo a ver. ¿Qué hacemos? ¿Le escribimos? No, 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 no. Mejor vamos a buscarse un nombre en las redes sociales, a ver quién es, a qué se dedica, a ver qué encontramos. Ok. Lo bueno que la agente del Ministerio Público decidió dejarla en libertad por todo lo que le conté, papá. Mi amor, ¿por qué no contestas las llamadas? Estaba muy preocupada por ti. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? En la alcaldía. Fui a ayudar a Elena porque la detuvieron. ¿Qué? ¿Te sigues viendo con esa mujer? Escúchame, escúchame, Gina, por favor. No, 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 no. ¿Por qué me haces esto? No me lo merezco, Pedro. ¿Cuándo nos va a dejar en paz esa mujer? Gina, por favor, cálmate, ¿sí? No, no, Domingo, no me pida que me calme, por favor. ¿Te puedo explicar, Gina? Escúchame. No, no me puedes explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya me cansé de que Pedro me siga viendo la cara, se sigue viendo con esa mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Ernesto le puso una orden de restricción a Elena para que no pueda acercarse a su hijo. Fue ayudarla porque también Nicolás es mi hijo. Eso fue lo que hice. Se sigue viendo con esa mujer. Si no es por una, es por otra. Estoy muy ofendida, papá. Así que si vas a defender a Pedro, ni me digas nada. No se trata de defender a nadie. Las cosas son como son. Pedro te explicó que tuvo que ayudar a Elena por un asunto de su hijo. Punto. ¿Y dónde quedo yo? Soy su esposa. Y él, a la primera que se ofrece, corre a ayudar a esa mujer. ¿Lo hizo por su hijo? Yo también le voy a dar un hijo. Y a mí no me procura, pero para nada. Ese tema mejor ni me lo toques. El que haya decidido callarme no significa que no crea que es una canallada lo que estás haciendo. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, por supuesto que tiene que ver. ¿Sabes que tienes cola que te pisen, verdad? ¿Por qué no aceptas que se ocupe de su hijo? No le hagas un escándalo. Lo único que logras es ponerlo en tu contra. ¿Qué te cuesta ser más comprensiva, por favor? Nunca voy a aceptar que se siga viendo con esa mujer y el tal Nico me importa un comino. Trata de entender a Gina. Con solo oír el nombre de Elena se pone mal. Sí, a mí me pone mal que con ella no se puede, papá. No hay modo. Si le digo la verdad, se molesta. Si no, se la digo también. ¿Qué quieres que haga? Hiciste bien en hablarle derecho, pero pudiste haberlo hecho con más delicadeza, con más tacto. Las embarazadas se ponen muy sensibles. Ya me voy. Te llevo. Así aprovechamos para platicar. ¿Para qué? ¿Para que te sigas justificando el por qué tuviste que llevar a Elena? A ver, Gina, no. Quiero explicarte cómo son las cosas. Sí, quiero que lo comprendas. Jamás. Nunca voy a entender nada que tenga que ver con esa mujer. A ver, se trata de mi hijo. Así lo sabes. Ya no te quiero escuchar. Es que ya lo sé. Ya no te quiero escuchar. Déjame explicarte, por favor. Déjame acompañarte. Yo te dejo. No. Me voy en taxi. A ver, te acompaño. No quiero que me acompañes. Yo la acompaño. No quiero que pase. Chca, cállase, nos va. ¿Qué me estoy haciendo? Mamá. Oye, es como hueles. Te sientes. ..no. ¿Mamá? Ay, no, mi amor. Soy yo. Mamá. Ah, creo que era mi mamá. Hijo, hola. ¿Por qué no te regresas a dormir tu tía? Solamente vi un momento. Te acompaño a tu cama, si quieres, para que sigas durmiendo. Es que vine a verte porque estaba preocupada por ti y quería saber cómo estabas, mi amor, ¿sí? Adiós. Adiós, papi, descansa. Pásale. Adiós. Buenas noches. Pasa, Gina está en la cocina. Gracias. ¿Por qué haces esto? ¿Todavía me lo vas a preguntar? ¿No crees que tengo muchos motivos? Vamos a la casa y ya platicamos con calma, ¿sí? Por favor. No me voy a ir contigo. Aquí me voy a quedar hasta que te decidas. O te quedas conmigo o te quedas con ella. Yo no puedo seguir viviendo con este incertidumbre. A ver, Gina, Gina, Gina. Entiéndelo. Se trata de mi hijo, ¿sí? Ponte en el lugar... Elena, dilo, di su nombre. En el lugar de esa mujer que está destruyendo nuestro matrimonio. Estoy harta de que no me des mi lugar y de que esa señora esté metida en nuestras vidas. Así es que, por favor, decidete. O ella, o yo. A ver, Gina, por favor, no me condiciones. No hagas esto. Cuando te decidas, ya sabes dónde me puedes encontrar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi amor. Qué gusto me da oírte. Me llamó tu mamá bien linda, preocupada por mí. Siempre te he estimado mucho mi mamá. Y yo a ella. Pero tú, ¿cómo estás? Estoy muy preocupado. Gina se enteró de lo que pasó y está indignada porque te estoy apoyando y, bueno, se fue a casa de su papá. En el fondo tienes razón, ¿sabes? Estoy más preocupado por ti que por ella. No lo puedo negar, aunque esté casado con ella, es a ti a quien amo y tú lo sabes. Pedro. Mi amor, es la verdad. O sea, en este momento quisiera estar ahí contigo. Y yo sería la más feliz, mi amor, pero... Lo sé, lo sé. No debería ni volver a hablar de todo esto. Pero es más fuerte que yo que quieres que haga, mi amor. Pienso en ti y en Nico cada minuto de mi vida. Me siento pésimo de estar como espectador sin poder hacer nada. Sé que estás conmigo, mi amor, aunque no estés a mi lado. Mira, llegó Irene. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hablar con Ernesto? ¿Viste a Nicolás? Pues no fue fácil, pero conseguí que Ernesto aceptara que yo me haga cargo de Nico. Ah, ¿oíste? Irene va a estar pendiente de Nicolás. Bendito Dios. Te dejo para que hablen, ¿sí? Muchísimas gracias por hablar. Ahora sí, cuéntame, por favor. Pues bueno, no fue fácil, pero... Pedro. ¿Sí? Me pidió Jimmy que te diera esto. Te estoy muy agradecido por haberme salvado la vida. Sé que me vas a odiar cuando te enteres de lo siguiente, pero tienes que saberlo. Fui yo quien le consiguió el ex-putrola a Ernesto para hacerles creer a todos que Elena se drogaba. Gina me lo consiguió. Cuando se enteró para qué lo quería, no dijo nada. Se lo cayó y todo para quedarse contigo, abusado con ella. Es una mala persona. Cuídate. Hola, Pedro. ¿Dónde vas? Voy a hablar con Gina. No, tío, eso no va ahí. Es que hace mucho no hago un rompecabezas, mi vida. Mi mamá es buenísima. ¿Le podemos hablar? Mejor esperemos a que ella hable. No, seguro está muy ocupada. Quiero decirle que la extraño. ¿No te importa que esté con Pedro? Con él no quiere hablar, yo no lo quiero. Voy para agua, ahorita vengo. Sí. Bueno. Hola, ¿estás con Nico? Sí, ya está en su cuarto. ¿Y por qué no fue a la escuela? Pues, Ernesto no quiso mandarlo. Me imagino que para que tú no intentaras verlo. ¿Cómo supiste? Gabriela fue a preguntar por él. ¿Me hubieras avisado? Es que justo estaba pensando en llamarte, pero me entretuve. No, es que estoy muy ansiosa. Me entró la paranoia de que Ernesto se lo quiera llevar lejos. ¿Tú me avisarías, verdad? Obviamente, no te preocupes. ¿Y pregunta por mí? Sí, pero no quiere hablar contigo. Lo extraño tanto. Todavía no es momento de que hablen, para que te expones. Ya sabes, a que te diga algo que no te guste y... Ya. Me está llamando ahorita. Ya. ¿Sí, mi vida? ¿Con quién hablabas? ¿Con tu papá? No creo que era mi mamá. Vamos a seguir con el rompecabezas, ándale. ¿Adelantaste? Sí, ya. Ah. Horacio, vamos a hablar. Lo que estás haciendo es una estupidez. Tienes que parar la auditoría. La empresa se está hundiendo. No, no voy a parar nada y no voy a retirar ninguna auditoría hasta que mi nombre esté limpio. Y voy a comprobar que jamás me he robado un centavo. No, yo ¿cómo? Los documentos que presenté hablan por sí solos. ¿Por qué tú los manipulaste? Pero voy a encontrar el modo de impugnarlos y tú no te vas a salir con la tuya. Te voy a hundir en la cárcel. No tienes idea de lo que dices, hombre. El que se va a hundir en la cárcel eres tú. Tú no eres nadie sin mí. Eres un pobre tipo sin prestigio. Y voy a encargarme de divulgar todo lo que me hiciste. Está bien. Pero digas lo que digas. ¿Sabes qué tengo en la sartén por el mango? Y no solamente en la empresa, ¿sabes? Sino con toda tu familia, empezando por Elena. Voy a hacer que Nicolás los odie. Qué cobarde eres. Usar a tu hijo para hacer tus estupideces. Exactamente, como lo acabas de decir. Mi hijo. Todos estos años nos hiciste creer que eras un padre ejemplar. Y no eres más que una basura. Maldita la hora en que te casaste con mi hija. Y me voy a arrepentir todos los días de mi vida haberte hecho a mi socio. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! El que se enoja, pierde. Eres una basura. Un cerdo. ¡Lárgate, imbécil! Quiero que me expliques qué significa esto. Te estoy muy agradecido por haberme salvado la vida. Sé que me vas a odiar cuando te enteres de lo siguiente, pero tienes que saberlo. Fui yo quien le consiguió el exputrol a Ernesto para hacerles creer a todos que Elena se drogaba. Gina me lo consiguió. Cuando se enteró para qué lo quería, no dijo nada. Se lo cayó. Y todo para quedarse contigo. ¿Qué tienes que decirme? Yo no sabía que el esposo de Elena se la había pedido a Gini ni para qué la voy a usar. ¡Mintes! Gina, Jimmy me dijo que era para el caballo de un tío suyo. Pedro, tranquilízate. Júrame que no sabías que era para dárselo a Elena, Gina. ¡Júrame eso! Sí, sí. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Con esa información, Elena hubiera podido demostrar que no se drogaba y ni hijo estuviera con ella. ¡Pero callaste! Si no me enteró por Jimmy, nunca hubieras abierto la boca. ¡Nunca te lo voy a perdonar! ¡Nunca! Seguramente también sabías que me casé contigo obligado por Ernesto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me usaste para ayudarla a ella? ¡Claro! ¿Cómo puedes ser tan estúpida para creer que te casabas conmigo por nuestro bebé? ¡Claro que estúpida! ¡Ahora entiendo todo! ¡Vete, por favor! ¡Vete! No sé si después de esto voy a seguir contigo. ¡Vete, por favor! ¡Vete! ¡No te quiero ver! Hola, qué sorpresa. ¿No vas a trabajar hoy? No. Tu papi inició una auditoría y detuvo la empresa. Estamos parados. ¿Y eso tarda mucho? Una auditoría puede tardar meses, sí. ¿Y Nico? Está en su cuarto. Gracias. Ernesto, antes de que te vayas, dame un beso. No, no, así no. Dame otro. Irene, Irene. Compórtate. Nico está aquí. Mira, mira, va ahí. Es mi papá. No voy a contestar. No, sí le vas a contestar. Y quiero que hablas y le explicas. Venga, más, más. Hola, papá. Hija, necesito de tu ayuda. Sí, dime. Ando buscando a la persona con la que Ernesto armó el fraude en mi contra. Apareció el nombre de Adolfo Novoa. Elena me comentó que lo conoces. ¿Qué tan cercana es la relación de Ernesto con él? No sé. Te voy a encargar que lo averigües, por favor. Él puede ser una pieza clave para desenmarañar todo esto del fraude. Pues, Ernesto me lo presentó, papá, pero por lo que me pude dar cuenta, creo que no son tan cercanos. Te lo encargo mucho, hija, por favor. Yo veo qué puedo hacer. O sea, que existe Adolfo Novoa. Sí, 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 es un contador que conozco. Bueno, sí, se me ocurrió dar su nombre cuando Elena te sorprendió, pero... ¿Entonces él te ayudó a armar el fraude en contra de mi papá? No, 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 no. Yo no armé ningún fraude, no. Lo que encontré es real. Tu papi me robó. Lo único que hizo Adolfo fue mostrar los documentos en orden, sí, y ver los enormes faltantes, eso, don Horacio Villaseñor, es un mentiroso, un ratero. Ahora, si estás de su parte, te puedes ir ahora mismo sin problema. Ajá, a partir de las nueve de la mañana. Perfecto, ahí estaremos, muchas gracias. ¿Se puede? Pedro, qué alegría verte. Tienes que ver esto. ¿Lina? ¿Lina, qué te pasa? ¿Qué te...? ¿Qué te hizo? Me confesó que solo se casó conmigo para que Elena no perdiera a su hijo. Me usó, papá. ¡Ay, nunca le he importado! Gina, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Calma, cálmate. ¿Qué le pasó? No sé, no sé, vamos, ayúdame a cargarla y llevarla al hospital. Vamos, 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 con cuidado, con cuidado, Gina. Vamos, vamos. Todavía que Ernesto estaba detrás de todo esto. Lo supusimos siempre, pero ya tenemos la prueba que lo confirma. ¿Sabes lo que eso significa? Ella no me puede quitar a Nicolás. Exactamente, mi amor. Yo sabía que algo tenía que pasar. No puede ser todo tan injusto. Pero esto también involucra a Gina. Lo sé, pero no me importa. Me decepcionó. Sabía todo y se cayó. Esta información la vamos a usar en contra de Ernesto. Hay que preguntarle a Samuel. ¿Sí? Sí, sí, sí. Samuel, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Gracias. ¡Pedro! ¿Cómo podemos usar esta información para exculpar a Elena y que no le quiten la custodia de Nicolás? Lamentablemente, esto no cuenta como evidencia. Ni siquiera tiene firma. Pero podemos buscar la manera de probar que lo que dice es cierto. ¿Y cómo lo podemos hacer? En primera, acotejar los exámenes de laboratorio que Ernesto presentó con el nombre de la medicina que Gina le suministró. Si hay coincidencia, entonces tenemos un punto a favor. Luego le pedimos a Jimmy y a Gina que declaren. ¿Y con eso basta? No, pero se abre una duda legal razonable que el juez va a tomar en cuenta. Y a partir de esto puede ordenar una investigación más amplia que nos da la oportunidad de apelar. Perfecto. Voy a localizar a Jimmy. Y cuenta con la declaración Gina. De eso me encargo yo. Tengamos mucha fe. Vamos a recuperar a Nico, ¿sí? Es que me da mucho miedo ilusionarme. Ilusiónate, mi amor. Lo vamos a lograr, ya verás. Y tal vez pronto estaremos juntos los tres, ¿sí? ¿Y Gina qué va a pasar con él? No voy a seguir a su lado. No podría. Y si algún cariño le tenía, cuando hasta lo ha perdido por completo. Me siento libre para poder amarte. ¡Señorita Irene! ¿Qué te pasa? ¿Entonces así nada más? Ay, disculpe, no quería asustarla. ¿Qué quieres? ¿Avisarle que voy a la tienda? ¿Quiere que le traiga algo? ¡Ay! ¡No! Pedro, Pedro. Nelson está que arde porque... ¿Cómo te atreviste a utilizar a mi hija? ¡Niegalo! ¡Atrévete a negarlo! ¡Me utilizaste para que Elena no perdiera a Nicolás! Te creí sincero cuando me dijiste que te querías casar con Gina para darle un padre a la criatura que esperaba. Pero hablemos en tu oficina, por favor. ¡No, no tenemos nada que hablar! Lo que hiciste no tiene ninguna justificación. Te aprovechaste del amor que Gina siente por ti. Nunca te ha importado nada. Ni mi bebé, ni yo. ¡Basta, basta! ¡Gina, por favor! ¿Qué? ¿Quieren que hable aquí Nelson? Aquí vamos a hablar. ¿Ya le contaste lo del ex Butrol a tu papá? ¿De qué hablas? Gina consiguió ese medicamento para que se lo dieran a Elena y excusarla de drogadicta para quitarla a Nicolás. ¡Yo no tenía idea! ¡No callaste y sabía la verdad, Gina! Pudo haber muerto Elena en ese accidente y Nicolás iba con ella. ¡Vas a ir con el juez y vas a declarar que no tomaba ese medicamento Elena por su propia voluntad! ¿Qué, qué? No, yo no voy a hacer eso. Yo no tenía idea de nada, no. ¡Shh! Va a declarar. ¿Qué? De que va a declarar, va a declarar. ¡Vamos! Papá, ¿pero qué te pasa? ¡Vamos! ¡Dale a mi oficina! Esta carta por sí misma, pues, no sirve para presentarla como prueba, pero sí nos da elementos para confirmar que Ernesto fue el que te puso la droga. Se necesita que Jimmy ratifique su dicho. Bueno, Pedro va a tratar de localizarlo, pero no va a ser nada fácil porque ya se fue el extranjero. ¿Gina? ¿La esposa de Pedro? Ella vendió el medicamento. Su declaración sería muy útil para apoyar lo que dice la carta. Mira, como no se trata de una sustancia controlada, no hay ningún delito que perseguir en su contra. Ella no tuvo nada que ver en el uso que se le dio. Ah, bueno, menos mal. No quisiera que ella saliera perjudicada. Mientras localizan a Jimmy, podemos empezar con ella. Voy a preparar una declaración y la citamos. ¿Cómo ves? Sí, sí, claro, está bien. Y otra cosa, ¿esto ayuda a que se levante la orden de restricción para poder seguir viendo a Nicolás? Claro que sí, por supuesto. Mira, tanto la orden de restricción como la demanda están basadas en que se te acusa de adicta. Si echamos por tierra ese asunto, ya no hay motivo para quitarte a Nico. Es increíble que después de saber lo que me hizo Pedro, te pongas en mi contra. Te has vuelto muy cínica. ¿Por qué no me dijiste lo de la medicina esa? Me hubiera gustado saberlo por ti. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo iba a hacer, pero no me dio tiempo. ¿No ves que me puse mal? Y te pusiste mal, de verdad. Porque el doctor te encontró muy bien. ¿Estás dudando de mí, papá? ¿Crees que soy capaz de fingir una cosa? Sí, sí, claro que dudo. Y dudo de todas las cosas que estás haciendo. Y eso pasa cuando uno está escuchando mentira tras mentira. Pues, en fin, que declares a favor de Elena. Va a servir para que todos recuperemos la confianza en ti. No lo voy a hacer. ¿Qué te pasa? ¡Claro que lo vas a hacer! ¡Le di mi palabra a Pedro! No me interesa. De mi boca no va a salir una sola palabra para ayudar a esa mujer. Si no lo haces, le voy a decir a Pedro que el hijo que esperas no es de él. No te atrevas, papá, porque no te lo voy a perdonar. Pues, tú decides. No voy a permitir que continúes con más mentiras y engaños. Declaras para que esa mujer recupere a su hijo. O yo hablo. Esa va a ser la única manera en que vas a reparar un poco todo el daño que has hecho. Comandante Robles, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Mónica. Quiero saludarla. Igualmente, gracias. Quisiera hablar referente al señor Rioja. Ernesto no está en este momento. ¿Es por algo relacionado con su investigación? Sí, he encontrado nuevos datos que quiero corroborar con él. Lamentablemente, aquí no lo va a localizar. No creo que venga. Los trabajos en la empresa están detenidos por una auditoría. ¿Es rutinaria o se solicitó por algo en especial? El ingeniero Villaseñor la solicitó porque Ernesto lo acusó de fraude. Y él mismo lo concibió. Así es que la auditoría es para aclarar la situación y de limitar responsabilidades. Yo también estoy tratando de esclarecer una situación del pasado del señor Rioja en contra de su propia madre. ¿De qué se trata? Pues, al parecer, en complicidad con Miguel Hernández, Ernesto le suministró una serie de medicamentos a la señora Rioja que le trastornaron la mente con el objeto de hacerse cargo del manejo de su fortuna. Es algo muy parecido a lo que le intentó hacer a su esposa. A ver, cuénteme. Con el objeto de quedarse con la custodia de su hijo, la hizo parecer como adicta. Y todo indica que era él quien le daba las cosas sin su consentimiento. ¿Y no lo han podido probar? Lamentablemente, no. ¿Desde cuándo lo conoció usted? Desde que llegó a la empresa. Lo hizo un poco después de que yo ya había entrado. Se supo ganar la confianza del ingeniero Villaseñor, quien lo convirtió en su mano derecha. Poco tiempo después se hizo novio de su hija Elena y se casó con ella. El vínculo se volvió muy estrecho entre ellos y eso facilitó las cosas para que Ernesto se convirtiera en socio de la empresa. Y ahora, como quien dice, está mordiendo la mano que le dio de comer. Es una buena persona, Nelson. No se prestaría en cubrir a nadie ni a su hija, lo acabamos de ver. Bueno, así parece y me alegro mucho, mi amor. Porque no hemos localizado es a Jimmy, pero podemos ir avanzando con la declaración de Gina, ¿no crees? Se lo voy a preguntar al licenciado Abreu. Pero tú, ¿cómo estás, amor? Como si acabara de pasar un terremoto, pero empiezo a poner los pies en la tierra. Tengo que tomar decisiones, mi amor. Solamente quiero pedirte una cosa. Sí, dime, dime, lo que quieras. Que me digas que me amas. Mi amor, claro que te amo. Eres el amor de mi vida. Esto debe ser lo que usó para denunciar a mi papá. Veamos quién tiene el sartén por el mango. Bueno. ¿Dónde estás? Te he estado marcando, te dejé un mensaje. Vine a casa de mi mamá y me quedé dormida. ¿A qué hora vuelves? ¿Quieres que regrese? Irene, por favor, no seas inmadurar. No es inmadurez. Es que me dolió que me trataras mal. Lo siento, no era mi intención. ¿Pensaste lo que te dije? Sí. Bueno, ¿y qué decidiste? Que si estoy lejos de ti, me muero. Yo no quiero perderte por nada del mundo. ¿Tengo que decírtelo de otra manera? Con eso me basta. Te tengo que colgar. Están tocando, nos vemos en la casa. Pues, qué sé, que somos familia. Venga. Esto acá. Esto. Ya me pruebas de nada. ¿Cómo estás? Bien. Solo te quería decir que no fui yo la que le dijo a mi papá lo de Adolfo Novoa. No sé cómo él encontró su nombre entre las cosas de Ernesto. Y es por eso que te lo preguntó. Por favor. Yo sé que tú fuiste la que le dijo que yo salía con él. Bueno, sí. No podía callármelo. Mi papá necesita descubrir lo que hay detrás de ese fraude que Ernesto le está inventando. Me entiendo. Y ten por seguro que yo lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Te tengo que contar otra cosa. Estoy muy contenta porque encontramos algo que me puede ayudar a recuperar a Nicolás. ¿Ah, sí? ¿Qué? Resultó que la persona a la que Ernesto le compró la droga para doparme, pues, es un empleado del taller donde trabaja Pedro. Y Gina, la esposa de Pedro. ¿Todo bien? Más o menos. Es que supe algo que no te va a gustar. ¿Y ahora qué? Elena se enteró de que tú le compraste el ex-butrol a un tal Jimmy. Y que fue Gina la que se lo consiguió. Le van a pedir que lo declare. Y eso te va a traer muchísimos problemas. Sí, me quiere quitar a mi hijo. Bueno, no me refería a eso. O sea, ¿a ti qué te puede pasar? No, a mí nada. Mi abogado sabe cómo darle vuelta a las cosas a mi favor. Pues, entonces, ¿qué más te da perder a Nico? O sea, es como tener el recuerdo de Pedro ahí ante ti toda la vida, ¿no? Es... Tú no entiendes nada. Yo no lo puedo perder. No pensé que estuvieras aquí. Esta es mi casa. ¿Te sirvo de cenar? No, no, gracias. Solo vine por mis cosas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que te vas? Sí, así es. No puedo seguir viviendo contigo sabiendo lo que hiciste. Si quieres quedarte aquí, lo puedes hacer. Lo voy a seguir pagando. No, 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 no. No, por favor, no me dejes. Piensa en nuestro hijo. Y lo hago, Gina. A mi hijo no le va a faltar nada. Pedro, por favor, no te vayas. No, 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 por favor. Pedro, Pedro, no me dejes. No, no, por favor, no. No, 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 por favor. Perdóname. Elena. Mi amor, ¿cómo estás? Le dije a Gina. Ya me regresa a mi casa. ¿Y cómo te sientes? Aliviado. Ahora solo espero que la vida me dé la oportunidad de que se arreglen las cosas para que podamos estar juntos y recuperemos a Nico. Irene me dijo que sigue enojado con nosotros. Ay, ¿cómo no va a estar enojado? Piensa lo peor de mí. Pero yo sé que en algún momento se va a dar cuenta que siempre lo he querido. ¿Y cómo no lo vas a querer si es tu hijo, mi amor? Sueño con el día en que pueda decirle todo lo que significa para mí, ¿sabes? Los amo los dos con toda mi alma, Elena. ¿Y no se irá a arrepentir Gina de declarar ahora que la dejaste? No, 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 de eso me encargo yo. No te preocupes. Tú duerme tranquila que todo va a estar bien, creer en mí. Te mando un abrazo muy fuerte con todo mi corazón. Y yo otro para ti. Y muchos, muchos besos. Te amo. Papá. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué haces aquí? Pedro me dejó. Ay, Gina, ¿qué te digo? Era de esperarse. ¿Cómo querías que reaccionara después de lo que hiciste? Yo sé, pero pensé que me iba a perdonar. Te acepté declarar, papá. ¿Qué más quiere? No podía ser como si no hubiera pasado nada. Estaba muy molesto contigo. Lo que pasa es que no le importo. Es más, creo que esto le vino como anillo al dedo para dejarme. Eso no te exime de tu responsabilidad. Actúense mal. Asúmelo. No quiero volver a escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Puedo regresarme contigo, ¿verdad? Claro. Esta es tu casa. Y tú eres mi hija para bien o para mal. Ay, ¿cómo le dice eso, don Nelson? Pues no ve cómo está. Déjalo. Ya lo conozco. ¿Me subes la maleta? Hola. ¿Se están besando? No. No, claro que no, hijo. Mi vida, ¿cómo crees? Nada más le estaba arreglando la corbata a tu papá. Bueno, yo tengo una reunión de trabajo. Me tengo que ir. Que te diviertas, papi. ¿Dónde voy a ir a la escuela? Todavía no. Todavía no. ¿Yo te aviso? Sí. A ver el asunto. ¿Qué quieres que hagamos hoy? Nada. ¿Y tú qué hacías en casa de Gina? Pues quisiera ir a ver cómo estaba. Le llamó a Rosa para contarle lo de Pedro y pues me enteré. Ah, te lo agradezco. Don Nelson, yo tengo que confesarle algo. La mujer de la que estoy enamorado es su hija. ¿Cómo? Creo que se merece saberlo porque entre nosotros siempre ha habido mucha confianza y me he sentido muy mal ocultándoselo. Ay, muchacho, ¿en quién fuiste a poner tus ojos? Ya la oíste. No tienes ninguna oportunidad, por favor. Ojalá mi corazón entendiera eso. Pero ahí está, firme, queriéndola. Si aceptas un consejo y uno muy crudo, no puedo decirlo de otra manera. Tienes que olvidarte de ella. Gina jamás te va a ver como alguien que pueda hacerle olvidar a Pedro. Tú eres un muy buen hombre. Por eso a mi hija la tienes sin cuidado. No le interesas en lo más mínimo. Por favor, tienes que sacarla de tu cabeza y sobre todo de tu corazón. Ojalá pudiera. Gracias. Y buenas noches. Mi vida, ¿qué pasa? ¿Por qué no desayunas? ¿Quieres otra cosa? No, me mentiste. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque sí se estaban besando. Yo los vi. Claro que no, mi vida. ¿Cómo crees? Y, por favor, ya no sigas con eso. Porque si tu papá se entera, se va a enojar y me va a pedir que me vaya. ¿Tú quieres que yo me vaya? No. Entonces, prométeme que ya te vas a olvidar de este asunto. Quiero ver a mi mamá. Ay, no pienses. Por favor, ya te explique, mi vida, que por ahorita es mejor que tú no la veas. Come, por favor. Bueno. ¿Qué pasó? Es que se me ocurrió un plan para que Elena y Nico se vean. Llévalo a un parque y que Elena se haga la parecida. ¿Estás loca? Si Ernesto me descubre, me va a correr. Además, Nico no la quiere ver. Pues sí, pero nosotras no podemos seguir permitiendo eso. Elena está desesperada. Vamos a ayudarla, ¿sí? Yo ya le estoy ayudando, Gabriela. Estando aquí. No seas mala onda. ¿Qué no entienden? Nico no quiere ni oír el nombre de Elena. Parece que a ti te gusta que así sea. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Porque no estás haciendo absolutamente nada por revertir la situación. Te estoy pidiendo algo muy sencillo y te niegas. Basta. Yo no voy a seguir discutiendo contigo. Ya te di mis razones. No lo voy a llevar al parque. Punto. Nelson. Hola. ¿Qué tal? ¿Y tienes mucho tiempo aquí ya esperándome? No. No, no, no. Solo unos minutos. Como no conocí el lugar, me adelanté. No quería errarle. Ah. ¿Y ya viste la carta? No, no, no. Te estaba esperando. Bueno, Jack, dime cómo va ese ánimo. ¿Estás mejor? Sí. Sí. Sobre todo ahora que estás aquí conmigo. Pero mi problema sigue ahí clavado como puñal. Ay, cuéntame. Desahógate. Estoy tan desilusionado de mí. Ay. Los hijos son una bendición, pero también son un dolor de cabeza. Imagínate, yo tengo tres. Cada una con su carácter. Bueno, yo tengo solo una, pero vale por tres. Me tiene tan defraudado. Imagínate que le hace creer a su propio esposo que el hijo que espera es de él. Cuando yo sé perfectamente que no lo es. Y lo peor de todo es que me pidió complicidad y no se la pude denegar. O sea, ¿que tiene engañado al pobre hombre? Sí. Literalmente le está indilgando al hijo. Ay, ¿y por qué lo consentiste? Al principio me molestó, pero me suplicó que no le dijera nada a él. El esposo es el amor de su vida, no lo quiere perder. ¡Pedro! ¿Por qué le fregaste la vida a Gina? ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltame, Felipe! ¡Suéltame! Yo te voy a soltar hasta que te calmes. ¡Ya! ¡Aprovechaste el amor que siente por ti! ¡Y eso no se vale! ¡Suéltame! ¡Cálmese, cálmese ya! ¡Ya! Déjalo ya, déjalo. Gina, no se merece esto. ¡Nunca supiste quererla como se merece, Pedro! Yo daría lo que fuera por hacerla feliz. Yo lo sé, pero lamentablemente no es así. No sabes lo que daría yo porque te quisiera. ¿Por qué es así, hijo de la vida? Es lo mismo que me pregunto. Quiero estar con Elena y no puedo. Agustín, tranquilo, vamos para allá. Elena. Hola, mi amor, te quiero pedir un favor. El licenciado Abreu quiere hablar con Gina antes de la cita con el juez. ¿Crees que sea posible? Cuenta con eso, por supuesto. Te marco ahora mismo. Si me hubiera enterado a tiempo, no hubiera permitido que se casara. Pero me enteré demasiado tarde. Así que no me quedo de otra que hacerme de la vista gorda y tragarme la indignación. ¿Te comprendo? Aunque uno no quiera, termina uno tomando partido con los hijos. Pues sí. Pero eso no me quita lo mal que me siento. Dale tiempo al tiempo. Ahora que nazca el bebé, se te va a olvidar todo tu pesar. Imagínate, solo se casó con ella por el bebé que viene en camino. ¡Andrea! ¡Ay, qué sorpresa! Mira, ¿a dónde nos vinimos a encontrar? Qué coincidencia, ¿no crees? ¿No me vas a presentar a tu amigo? Ah, sí. Nelson. Él es Ernesto, mi ex-yerno. ¿Ex? Ah, caray. Discúlpame, suegrita. Pero es que, según yo, sigo siendo tu yerno, ¿no? No por mucho tiempo, pero ya te puedes retirar. Estoy ocupada. De acuerdo. Solo me gustaría... platicar contigo un minuto. ¿No nos da permiso? Un minuto, nada más. Gracias. ¿Por qué ya no me quieres? Después de lo que has hecho en contra de Horacio y de Elena, ¿qué esperabas? ¿Pretendes que te siga queriendo? Por favor. Mi perdón por mi pelea con Horacio es por algo justo. Ahora, en este momento quiero hablar de Elena. ¿Y qué me quieres decir? Me gustaría que le dijeras que vuelva conmigo, que vuelva a casa con su familia, porque de lo contrario no volverá a ver a su hijo. No va a regresar contigo por más que la manipules. No, yo no quiero manipular. A ver, ¿por qué no va a volver conmigo? ¿Porque está instalada con el mecanicucho o qué? No, no, claro que no. Entonces, yo no sé como tú que desprecias a los que no son de tu clase, a los que no tienen dinero. ¿Vas a permitir que se vinculie con un tipo así? Prefiero que se relacione con el mecánico que con un tipo como tú. Mira, no voy a discutir. Todos nos merecemos una oportunidad y yo quiero darse a Elena. Necesito que me ayudes, por favor. ¿Que te ayude yo? Sí. No, olvídalo. No me vas a volver a embaucar con tu cinismo y con tu hipocresía, por favor. Fija lo que quieras. Al final se va a saber quién eres. ¿Quién soy? ¿Por qué dices eso? Porque eres una hipócrita. Ahora sí ya te puedes ir, fuera de mi vista, yo te quiero ver. Buen provecho. ¿Qué pasó, Irene? Mamá. Nico, mi amor. Te extraño mucho. Yo también, mi amor, te extraño muchísimo. Pensé que no querías hablar conmigo. No quiero verte con Pedro. Mi amor, no estoy con él. Tenemos que vernos para que te explique cómo son las cosas. No quiero que me expliques nada. Quiero que regreses con mi papá. No, mi amor, y eso sí no va a pasar. Más vale que te vayas quitando esa idea de la cabeza, ¿sí? ¿Por qué estás con Pedro por eso? No quiero que estén juntos. Por favor, no te pongas así, mi amor. Nicolás, ¿qué estás haciendo? Dame eso. ¿Con quién hablabas? Con mi mamá. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas? Ven para acá. Siéntate. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Contéstame, Nico. Que la extraño, pero no quiero a Pedro. ¿Sólo eso? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿por qué le hablas así de golpeado a Nicolás? Bájale, no exageres, ¿sí? Si le hablé fuerte es porque me dio miedo de que Ernesto lo encontrara hablando contigo. Ni tú ni Gabriela se ponen en mi posición. Tengo que andar con pies de plomo. La situación es muy delicada. Es que me dolió mucho oír cómo le gritaste. Fueron los nervios. Te juro que me pongo en tu lugar todo el tiempo, pero te ruego que tú también te pongas en el mío. Por eso mismo ya le dije a Gabriela que no es conveniente que lo saque para que se vean. Está bien, ya no vamos a insistir con lo mismo. Pero dime cómo está Nicolás. No sé. Se fue a encerrar su cuarto. Espero que no se ayude por tierra todo la que ya llevaba avanzado para que te perdonara él. Pues no tendría por qué. Él fue el que me marcó. Yo no le marqué a él. Eso es algo, ¿no crees? Pues sí. Lo único que ruego es que Ernesto nos entere. No, no, creo que Nicolás le vaya a decir nada. Te voy a colgar porque ya vamos a llegar a la oficina, ¿sí? Ya, dime qué piensas. Ay, no, ya mejor me callo. A Irene la traigo súper atravesada, ¿eh? ¿Más tranquilo? Sí, sí, discúlpame. No pasa nada, no te preocupes. Me voy a cambiar para ponerme a chambear. Hola, ¿cómo te fue en tu cita? Bien. ¿Convenciste, Nico, que no nos estábamos besando? Sí. Pero, eh, mientras me metí a bañar, tomó el teléfono y le llamó a Elena. ¿Qué estás diciendo? Por favor, tranquilo. No le dijo nada comprometedor. Al contrario. Hoy, ¿cuándo le dijo que si estaba con Pedro? No la quería ver. ¿En dónde está ahora? En su cuarto. ¡Nicolás! Ernesto, Ernesto, ¿qué vas a hacer? Ernesto. ¿Por qué le llamaste a tu mamá? Porque la extraño. ¿Qué no entiendes? ¿Es que es ella la que tiene que extrañarnos para que vuelva con nosotros? Ya si la ves o hablas con ella, no va a volver nunca. ¿Eso quieres? No. Entonces, obedeceme, caramba. En castigo te quedas sin tablet y sin ver televisión. Y no hay salidas por ningún motivo. ¿Entiendes? Te quedas en la casa hasta que yo diga. Y cuidadito con volver a tomar el teléfono. Tú no me quieres. Nadie me quiere. No me vengas con chantajes, Nicolás. Muy mal. No quiero tu lástima. Vete. Gina, jamás te va a ver como alguien que pueda hacerle olvidar a Pedro. Oye, me parece que se te pasó la mano con Nico. No te pedí tu consejo. Creo que estás haciendo mal. Es apenas un niño de seis años y lo estás obligando a que entienda un montón de cosas que... ¡Basta! Es mi hijo, es mi casa, son mis reglas y yo hago lo correcto. Así que si no te gusta, ya sabes cómo vas. Ey, no te pongas así. Regresaste de estos y te echo una furia y te estás desquitando con nosotros. ¿Qué es lo que te pasa? Nada que te incumba. ¿Por qué siempre me haces sentir como que no te importo? Bueno, porque así es. Porque no me importas. Mi amor, ya hablé con Gina. Voy a su trabajo por ella para llamarla con el licenciado Obreu para que declare. Gracias. ¿Qué pasa? Me llamó Nico del teléfono de la casa y me dijo que me extrañaba. Me sentí muy feliz cuando escuché su voz. Bueno, es una excelente noticia eso. Pero me dijo que sí estaba contigo, no quería verme. Lo único que quiere es que regrese con Ernesto y tengo mucho miedo a que no me perdone. Tranquila, mi amor. Vamos a encontrar la manera de explicarle cómo están las cosas. Nico es un niño muy inteligente, pero está enojado ahorita. Dile a Irene que hable con él. Es que Irene no puede hacer mucho. Está igual que nosotros, está atada de manos. Además, la pone muy nerviosa que Ernesto descubra que está de mi lado. Entiendo. Con la declaración de Gina muchas cosas van a cambiar, amor. Samos pacientes, habló más tarde. Te amo. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Chano? Ya llegó la grúa a recoger el coche. Tuve que pedir una plataforma porque no rueda. Don Ernesto no ha llegado. Tiene que autorizarlo. Bueno, ¿por qué hago? Eh, pues que lo suba. Ni modo. No. Sí. Eres un necio. Te dije que no vinieras a trabajar. ¿Cómo se te ocurre salir a probar el coche en ese estado? Ay, ¿cuál estado? No estaba borracho. Nada más estaba crudo. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo que estabas borracho? Tú me dijiste que estaba mal del estómago. No, pero es que... No puede ser que sean tan irresponsables. Solo a ti se te ocurre salir a probar ese coche así como estás. Hueles a... Bueno, bueno, gracias a Dios no pasó una desgracia. Cierra la boca. Eres tan culpable como él. Me mentiste. Si sabías cómo estaba. ¿No hubieras permitido que se llevara el coche a probarlo? No, 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 no. No, por favor, don Nelson. No la agarre contra ella. Yo fui el culpado. ¡Tú cállate! Tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra a la pata. Chano no encontró la póliza del seguro del coche. ¿Bueno? Sí, señora, aquí está. Ahorita se lo paso. Es el dueño del coche. ¿Sí? Entiendo, entiendo. Tiene usted toda la razón. No, no se preocupe. El taller va a cubrir todos los gastos. Estás despedido. No. No, no me corra, por favor. El taller es como mi casa. Yo le juro que voy a pagar toda la reparación del coche. No solo se trata de dinero. Lo que hiciste no lo puedo pasar por alto. Por favor, dime una oportunidad. Es verdad. En 15 años es la primera vez que le fallo, don Nelson. No me puede negar que yo siempre he sido bien responsable con mi chamba. Sí, sí. Y nunca falta. Siempre llega temprano. Y es de los últimos en irse. Y tú no te metas. Aquí nadie pidió tu opinión. No hay modo que me dé una oportunidad. No. Los errores tienen consecuencias. Sacada tus cosas, ya no eres parte del Nelson Turbina. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando al contador Adolfo Novoa. Claro que sí. Sara, ¿puedes venir un momento, por favor? Te busca el señor. Horacio Villaseñor. Mucho gusto. ¿Qué tal? Quiero saber cuál fue su participación en el fraude que me orquestó Ernesto Rioja. Yo lo único que hice fue revisar la documentación que él me mostró. Lo que haya hecho con ella no es mi asunto. Este es un despacho contable. La revisión y supervisión de documentos es algo que hacemos con muchos de nuestros clientes. Pero hay un detalle. Da la casualidad de que usted es amigo de Ernesto, no solamente su cliente, ¿no? Yo no lo llamaría amistad. Para mí él es un cliente más. Ay, por favor. No mienta. Él le presentó a mi hija Irene y usted la hizo su amante. ¿De qué está hablando este señor? No sé, no tengo ni la menor idea. No, no mienta. Estoy perfectamente enterado de la relación que mantenía con Irene. No pensaba tocar el tema por pudor, pero, pues, usted no ha sido franco. No puede negar la relación con mi hija. Adolfo, contéstame. ¿Es cierto lo que dice este señor? ¿Tienes un amante? No puede correr Agustín. Por supuesto que puedo. Soy el dueño del taller. Aquí trabaja quien yo decido. Todos cometemos errores. A mí se me hace que está aprovechando la situación para correrlo. ¿De qué estás hablando? De que está enojado con él porque le confesó lo que sentía por Gina. No digas tonterías. Eso no tiene nada que ver. No tiene idea de a quién está echando a la calle. Uy, no seas tan dramática. Ya encontrará trabajo en otro taller. Es muy buen mecánico. No, no, es que no hablo de eso. Agustín es el padre del hijo que está esperando a Gina. No, eso no puede ser. Claro que no. Estás mintiendo para proteger a Agustín. Gina me juró que el padre era un compañero de que él iba a volver a ver, que se metió con él por despecho. ¡Ay, otra más de sus mentiras! ¡El padre es Agustín! ¿Cómo pudo ser? El día que Gina salió corriendo de la iglesia porque Pedro no se quiso casar con ella, Agustín la encontró y la llevó a su casa. ¿Feliz? Se aprovechó de lo vulnerable que estaba Gina. No, 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 no la obligó. Agustín no será capaz de algo así. Gina se entregó. Y si lo corre, le juro que Pedro se va a enterar de que el bebé no es él. Le pedí, señora, que viniera para explicarle cómo va a estar lo de su declaración. Antes que nada quisiera decirle que la suya es una declaración testimonial voluntaria. En ningún caso la implica en el delito que cometió Ernesto Rioja, ¿eh? Su declaración no es más que la repetición de todo lo que usted ya sabe. Así es. Tiene que decir que le pidieron el medicamento, que usted lo consiguió, pero que no se enteró del uso que le habían dado hasta mucho después y de forma casual. ¿De acuerdo? Por nuestra parte, vamos a probar que sus dichos coinciden con las pruebas del laboratorio de Enel. Lo que sí le pediría, dado que usted sabe de productos farmacéuticos, es que se refiere a los posibles efectos del lexbutrol si se administra en humanos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Está claro, sí. Muy bien. Bueno, pues la cita es el lunes a las 10 en el juzgado 23 de lo familiar. Aquí hay una copia de la declaración que vamos a presentar, para que la vea. ¿Es todo? ¿Ya me puedo ir? Sí, eso es todo. Nos vemos el lunes. Bueno, licenciado, muchas gracias, ¿eh? Ay, de qué. De luego. Gracias. Mucho gusto, comandante. Mónica me ha hablado mucho de usted y parece que tenemos un interés en común. Así es. Desmascarar a Ernesto Rioja. Usted nada más dígame cómo puedo ayudarle y lo hacemos. Me enteré por la señorita Mónica que están haciendo una auditoría y pensé que podríamos tenderle un cerco a Rioja, infiltrando entre los contadores a un agente de la unidad especializada en delitos financieros. Y otra en mi área. Pues, yo lo apoyo en lo que quiera con tal de evidenciar a Ernesto. En la medida que avanzo en mi investigación, estoy convencido que el tipo cuenta con más de un delito. Vamos a unir esfuerzos y la verdad es que le agradezco mucho que haya pensado en nosotros. Bueno, yo les llamo para los nombres de los agentes que van a estar aquí integrandos en el equipo. Esperamos su llamada, claro que sí. Gracias. Un placer. Gracias. Con permiso. Gracias. Lo vamos a atrapar, ten fe. ¿Y Gina está de acuerdo en todo? Sí, aunque más bien parecía ausente. Por favor, que no se vaya a arrepentir. Yo tengo todas mis esperanzas puestas en esa declaración. Eso no va a pasar, no te preocupes. Se tiene cita con el juez de lunes a las 10 en el juzgado 23 de lo familiar. Ahí estaré. ¿Tú vas a ir? Eh, prefiero no serlo. No quiero entorpecer todas las cosas. Te entiendo. Yo voy con Abreu y le voy a pedir a mi papá que me acompañe. Bien, bien. Me parece muy bien. Mira, se me ocurre una idea para que veas a Nico y, bueno, quien quita hasta yo me puedo acercar a él. ¿Qué idea? Mira, es un poco complicado y, pues, sí tenemos que buscar la ayuda de tu papá y de Gabriela para que esto se pueda llevar a cabo. Parece que el plan sí va a funcionar. Ernesto se va mañana a Querétaro. ¿Lo mandaron lejos? Mejor, ¿no? Para estar tranquilos. Oye, ¿y le vas a comentar a Irene para que esté preparada? No, no, no. Si le aviso, se va a poner un poquito nerviosa y puede arruinar la sorpresa. Lo que sí me preocupa es cómo irá a reaccionar, Nico. Seguramente se va a alegrar muchísimo de verte. Pues, eso espero. Y también espero que te quiera escuchar a ti. Eso es más complicado, pero con que esté contigo me confundo, ¿sabes? Eres tan lindo. Por eso te quiero tanto. ¿Cómo? ¿Por eso nada más? Bueno, eso me sigue. Tú sabes que me gustan muchas otras cosas. Todo de ti me encanta. ¿Ah, sí? Oye, y si pedimos la cuenta y nos vamos a otro lugar, por ahí, tengo lo de ganas de estar contigo. Yo también. Hola, hola. ¿Qué haces aquí, Gabriela? ¿Está Ernesto? No, ya se fue. Ay, ¿y Nico? Vine a saludarlo. Pues... ¡Gabriela! ¿Cómo está mi sobrino adorado? Ven, 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 ven. ¿Por qué no habías venido? No había podido, pero precisamente por eso vine a saludarte. ¿No vas a ir a la escuela? No. Es que está castigado. ¿Qué hiciste para que te castigaran, eh? Cosas de niños. Nada serio, pero ya ves cómo es Ernesto estricto. Pobrecito de mi chiquitito. Estoy a morir. ¿Y si le pedimos permiso a tu tía Irene para ir a dar una vuelta al parque? ¡Ah! ¡Di que sí, tía! ¡Di que sí! Vengo a hacer un trato contigo. ¿Te escuchó? ¿Qué me quieres proponer? Como tú comprenderás con mi declaración, la que sale perdiendo soy yo. Me quedo sola y mi hijo sin su papá. Y en cambio tú recuperas a tu hijo, te deshaces de tu marido y Pedro va a correr al lado tuyo. ¿Qué? ¿A dónde quieres llegar? No entiendo que me quieres proponer. Tú sabes que mi declaración es voluntaria. Me puedo negar a hacerla. Nadie me puede obligar. Ajá. Si quieres que declare para que no pereza a tu hijo, tienes que dejar a Pedro. ¿Y tú crees que si dejó a Pedro, él va a regresar contigo? Eso es asunto mío. Pedro siempre ha dicho que se va a hacer cargo de tu hijo, pero eso no quiere decir que... Que me ame a mí, sí, eso yo lo veré. Pero, va a estar tan triste cuando rompa contigo, que ahí voy a estar yo para consolarlo. ¿Qué dices? ¿Tenemos un trato? ¿Qué estás haciendo? Quiero que me repitas lo que viniste a decirme para grabarlo. No te atreves a repetirlo, ¿verdad? Eres igual a Ernesto. Parecen cortados con la misma tijera. Si quieres que algún día Pedro te respete, deja de manipularnos. ¿Te vas a arrepentir de no aceptar el trato? Yo no hago tratos con sinvergüenzas. Y me voy a encargar que todo mundo sepa tu desfachatez. ¿Vas a perder a tu hijo? A mi hijo jamás lo voy a perder. Tarde o temprano vamos a estar juntos. Y nada ni nadie nos va a poder separar. Y menos una arpía como tú. Hazme a favor. Amor. Ay, ¿cómo estás? Nervioso, pero por Nicolás, no por el concurso. Ay, yo también. Mira, quizá nos pases por si todo sale bien. Y Nico quiere pasar al evento, ¿sí? Ahora me quiero ver. Yo también lo deseo. Si eso no pasa, dile que todo lo que le han dicho de mí no es verdad, por favor, amor, ¿sí? Lo voy a hacer, pierde cuidado. Te lo prometí y te lo voy a cumplir. Sí. Bueno, voy a mi lugar, ¿sí? Sí, sí, sí. Mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Sí, sí, sí. Ah, gracias, gracias. Guau, ¿ya viste los colores? Ajá. Está padrísimo. ¿Esta es la sorpresa? Sí, mi amor. Te extrañaba tanto. Te doy la vida, te doy mi vida. ¿Te gustó la sorpresa, mi amor? Sí, muchísimo. No sabes cuánto deseaba verte. Yo te amo. ¿Estás viviendo con Pedro? No, mi amor. Estoy viviendo en casa de tu abuelita. ¿Quién te dijo eso, eh? Mi papá. Mira, mi amor. Tu papá no te está hablando con la verdad. ¿Vas a regresar a la casa? No, mi amor. Tu papá y yo ya no podemos estar juntos. Pero él se está negando a aceptarlo y para obligarme, pues, metió una orden de restricción. ¿Qué es eso? Es la orden de un juez. Para que yo no pueda verte ni acercarme a ti. ¿Por eso fue por ti la policía? Sí, mi amor. Y si descubren que estamos juntos, me pueden meter a la cárcel. Por eso es súper importante que nadie, nadie sepa que nos vimos, ¿ok? ¿Y cuándo va a ser así? Hasta que tu papá lo decida, mi amor. ¿Por qué ya no quieres a mi papá? Porque tu papá ha hecho cosas que no están bien, mi amor. Y son cosas que me han hecho muchísimo daño. Él dice que lo hace para que estamos juntos otra vez. Pero a veces los adultos hacen cosas que creen que son por amor, pero no es así. Cuando uno ama verdaderamente a alguien, lo que busca es que esa persona sea feliz, muy, muy feliz. Y yo ya no soy feliz con tu papá, mi vida. Yo quiero estar contigo. Y yo también, mi amor. Es lo que más deseo en la vida. Y mi abogado está peleando para conseguir que te quedes conmigo siempre. Pero yo no quiero vivir con Pedro. Si tú no lo quieres, mi amor, no va a ser así. Ven. Ven. ¿Qué te ha dicho tu papá de Pedro para que no lo quieras? Me dijo que me abandonó porque no me quería. ¿Qué pensarías si yo te digo que eso no es verdad? Pedro no te abandonó. Él ni siquiera sabía que habías nacido, mi amor. Se enteró de tu existencia cuando fuimos a buscarlo para que te donara miedo. A Pedro le sorprendió muchísimo saber que tenía un hijo. ¿Y por qué no me dijo que era mi papá? ¿Me mintió? No te mintió. Porque Ernesto y yo le pedimos que no te dijera nada porque tú no sabías que te habíamos adoptado. Pero Pedro, desde la primera vez que te vio, deseó que fueras el niño más feliz del mundo. ¿Entonces no eres malo? Por supuesto que no. Pedro es la persona más noble y buena que he conocido y te quiere con todo su corazón. ¿Tú crees que si no fuera buena persona hubiera estado tan cerca de ti en el hospital o hubiera accedido a donarte su médula? Pues no. ¿Y sabes otra cosa? Pedro te quiso a ti primero que a mí. Te quiso desde el primer día que te vio. En cambio a mí me quiso mucho tiempo después. ¿Allá? Hay un concurso de tuning. Y Pedro va a concursar. ¿Quieres que entremos juntos? No sé. Y el momento que todos estamos esperando es el ganador de El Primer Lugar. ¡Venga, venga! Y El Primer Lugar es para el equipo de... ¡Nerson Turbina! Comandado con Pedro Garrido. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¿Volviste a ganar? ¿Sí? ¿No me das un abrazo? ¡Gracias! 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 ¿Me ayudas a levantar el trofeo? ¡Doy, mami! ¡Sí, por favor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Dos, tres! ¡Gracias! 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 ¿Quieres tomar algo? Sí. ¿Sí? Dos naranjadas, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Mi mamá dice que no me abandonaste como me dijo mi papá. ¿Es cierto? Muy cierto. Si hubieras sabido que existías, jamás te hubiera abandonado. Esa es la única verdad. Te quise desde que te vi, Nico. Solo quiero que seas mi amigo. Sí, está bien. Yo voy a hacer solamente lo que tú quieras. Te lo prometo. Pero no olvides que ese aloquecer es demasiado importante para mí. Bueno. Todos los días pienso en ti. ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás comiendo? ¿Estás contento? ¿Estás triste? Antes de que supiera que existías, mi vida era vacía. En cambio, ahora sé que estás aquí y eso me llena de mucha felicidad. Aunque no nos abriamos. Ajá. Aunque no lo hagamos. Es como si estuviéramos conectados con el corazón. Mi mamá me dijo que si no quiero, no vamos a vivir juntos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Para tu mamá y para mí lo más importante, Nico, es que tú estés tranquilo, que tú estés bien. Siempre vamos a hacer lo que tú quieras. Saludos, amigos. De acuerdo. Amigos. Mi amor, ¿ya nos tenemos que ir? ¿Tan rápido? Sí. Tu papá puede llegar a la casa y no quiero tener problemas si no estás. Bueno. Bueno, despídete de Pedro. Adiós. Dios, pero antes de que te vayas, mira. Quiero regalarte esta medalla. Es para ti, campeón, ¿eh? Te la ganaste. Abrázame fuerte, mi amor, fuerte. ¿Y qué haces? ¿La puedes guardar? No quiero que mi papá la vea. Claro que sí, mi amor, muy bien pensado. ¿Me la cuidas? Sí, sí, yo te la cuido. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez? Si sale bien el asunto de mañana, en la noche paso por ti, sí. ¿De verdad? Sí, mi amor. Abrázame mucho, mucho, mucho. Mi amor, te amo más que mi vida. Vámonos, Nico. Vámonos. Se me parte el alma. A mí también. Andrea, qué guapa. Por favor. Gracias, gracias. ¿Ya conocías este lugar? Eh... La verdad es que salgo muy poco a restaurantes. ¿Cómo? Un hombre de mundo y de negocios como tú no va a restaurantes. Aunque no lo creas, soy más bien casero. ¿Pedimos? Por supuesto, como gustes. Ay, yo ya sé lo que quiero. Un espagueti a la carbonara. Igual para mí. No sé muy bien qué es eso de la carbonara, pero si tú lo pediste, debe ser muy bueno, ¿no? Ay, estás especialmente raro. ¿No sabes cuál es la carbonara? ¿Al carbon, o qué? Ay, no, de veras. De veras, me da mucho gusto que seas así, tan bromista, porque cuando te hablé estabas como muy desanimado. Pues sí. La verdad es que no puedo superar lo de mi hija. ¿Quieres hablar de eso? No, no, perdóname. Quiero pasármela bien. Bueno, pues, recítame uno de esos poemas como solo tú sabes hacerlo. Ay, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? No, no. Yo soy el que está mal. ¿Por lo de tu hija? Lo entiendo, pero si tú quieres platicar de eso... No, no, no. No, Andrea, no me, no me estás entendiendo. Tengo que decirte la verdad. ¿Qué verdad? Me estás asustando. No soy yo quien tú crees. ¿Cómo? No fui yo quien te mandó la solicitud de amistad en el liguer. Lo hizo uno de mis empleados haciéndose pasar por mí. Después, cuando me entré y te vi en tu foto de perfil tan guapa, tan encantadora, acepté conocerte y... El problema es que ninguno de los versos y las palabras que tanto te gustan son míos. ¿Y las veces que me hablabas bonito por teléfono? Me las fui ingeniando. Incluso me ayudé con alguna revista para, para tener tema de conversación contigo. No soy el hombre del mundo que tú crees. Soy dueño de un taller mecánico del cual me siento muy orgulloso. Lo he levantado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ya, ya, ya. Ya no sigas. Yo no puedo seguir escuchándote. Te entiendo. Tienes que sentirte profundamente desilusionada. No sabes cuánto lo siento. Tenía que haber sido sincero desde el principio contigo y... Y discúlpame. No quisiera perderte. Quisiera seguir frecuentándote. No, yo estoy harta de los hombres que no son lo que dicen ser. Me engañaste y yo, yo no me lo merezco. Por supuesto que no, por eso te quise decir la verdad. Demasiado tardé. Me duele en el alma saber que, que no eres más que un farsante. Realmente me había ilusionado contigo. Dame una oportunidad. Por lo menos dime que lo vas a pensar. Andrea. Antes de irme, quiero contarte que Gina fue a mi oficina para hacer un trato conmigo. ¿Qué trato? Que te dejara a cambio de su declaración. Pero no acepté, no te preocupes. A ver, a ver, no le hagas caso, mi amor. Ella va a declarar, le guste o no. Qué bueno que no caíste en su juego. La mandé el diablo sin pensarlo, pero ahorita estoy temiendo que no vaya a declarar. Ella va a ir porque yo mismo la voy a llevar a declarar. Tranquila, amor, ¿sí? Por favor. Así es. ¿Tú crees que mañana después de la declaración levanten la orden de restricción? Espero que sí, porque por eso me atreví a decirle a Nico que en la noche iba por él. Y si todo sale bien, ¿vas a denunciar a Ernesto por lo del exbutrón? Eso sí, no sé, lo tengo que consultar con mi abogado porque no sé qué es lo que más me conviene. Ahorita lo único que quiero es divorciarme. Bueno, yo también me tengo que divorciar. No había pensado en eso. ¿Cómo de que no? A ver, entonces, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Nos vamos a casar? Bueno, yo digo, ¿no? O no te quieres casar conmigo, digo. Si no quieres, no nos casamos y ya. Pues, es algo que tengo que ver. ¿No te quieres casar conmigo? ¿Qué? Sí. ¿No te quieres casar? Sí. Claro que sí. Ya llegó el señor. Ya estamos aquí. ¡Tía! ¿Papá? Hola, hijo. No debiste llevarte a Nico, y menos sin mi permiso. Es que cuando vine en la mañana ya había salido y Nico estaba muy aburrido y por eso me lo llevé. ¿A dónde fueron, mi amor? Al parque. Bueno, vete a tu cuarto, mi amor. Adiós, tía. Adiós, mi amor. Ojalá la hayas pasado muy bien. Ajá. Yo también ya me voy, ¿sí? No vuelvas a llevarte a mi hijo sin mi autorización. Si no quieres tener problemas. Eh, ya te expliqué que... ¿Te lo repito? No está bien. No deberías irte con tu hermana. Ay, pero, Ernesto, ya te lo expliqué. Si Nico no se hubiera puesto así a necear, obviamente yo no hubiera cedido, pero ya sabes cómo se pone cuando quiere algo. Claro, ahora resulta que un niño puede más que tú. ¿Sabes que no me está sirviendo para nada? No tienes por qué ser tan hiriente. Yo no he hecho nada más que estar de tu lado apoyándote. Entonces, sube con Nicolás y que te diga dónde fueron, porque me está mintiendo, ¿sabes? ¿Aberiguaste qué hizo Nico? Sí, vio a Elena. Me lo imaginaba. Estuvieron en el Parque de las Palomas toda la mañana. ¿Qué más? ¿Ya supo todo? Sí, no hicieron nada. ¿Y Pedro? ¿No estuvo con ellos? No me dijo nada de Pedro. Ya ves que Nico es muy transparente. Siempre dice la verdad. Sí, ajá. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Y ahora qué? Gina va a declarar sobre el ex-butrol mañana a las 10. Me lleva. Pero tranquilo, yo creo que... No, 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 no. Por favor, no me toques. Qué insoportable te pones, ¿eh? Yo no tengo la culpa de nada de esto. Déjame solo. Gracias. Chau. 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 Chau.